Fue presentada la quinta edición del torneo millonario de Silao que se llevará a cabo del 8 al 10 de julio en la comunidad de menores con competencias charras, escaramuzas y coleadero. Hay una bolsa garantizada de 400 mil pesos a repartir. En Cuerámaro recibieron reconocimiento los equipos ganadores del torneo de la Liga Municipal de Fútbol, donde Migdio Vargas fue el campeón goleador. Los nadadores celayenses Gisela, Belén Reyes, Eduardo Pardo y Moisés Naranjo representarán a México en el North American Challenge Cup 2016 a celebrarse del 9 al 14 de agosto en la Universidad de Houston en Estados Unidos. Este domingo 10 de julio se llevará a cabo la séptima carrera BIFAC, ¡Bienvenido a la vida! En el Parque Metropolitano en la modalidad recreativa de 7 kilómetros y la competitiva de 14 kilómetros. ¡Bienvenido a la vida! Desde el pasado mes de junio, personal de la Comisión Municipal del Deporte en San Felipe acude a la colonia magisterial en donde realiza activaciones físicas.